¡Vamos por los manda abajo! ¡Ya viene aquí abajo! ¡¿Quién?! ¡Por qué abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hay que decir que se ve por el norte, no se va a pasar la fila! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!